Música Y cuando eres feliz Que te apoya la mujer mía Música Y cuando eres feliz Que te apoya la mujer mía Música Música Me enamora, mi abuelita Ya tuve que yo que sigo No me la mire donde hay Música Y yo la probaba a ver si era buena, y yo la probaba a ver si era buena. Y yo la probaba. 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 Y yo la probaba.